Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente al empleo y los precios. En la pasada sesión estuvimos hablando de las cuatro clases de desempleo. En esa tercera sesión del tema vamos a empezar a hablar del nivel medio de precios y de la inflación. Vamos con ello entonces. Bueno, consideramos inflación al crecimiento generalizado y continuo de los precios de una economía. ¿Cuáles son las causas de esta inflación? Bueno, si os acordáis de cuando estuvimos hablando de la oferta y la demanda vimos que cuando la demanda aumenta los precios tienden a aumentar. ¿Por qué? Porque se tiene que producir un ajuste entre la oferta y la demanda. Por tanto, cuando la demanda es superior a la cantidad ofertada eso va a provocar una subida de los precios. ¿Qué pasa? Que vamos a considerar que podemos tener dos tipos de inflación. Por un lado, la inflación de demanda que precisamente es de esta que os estoy introduciendo. ¿Por qué? Porque cuando se produce un aumento de la demanda las empresas tienen mejores expectativas empresariales. Si aumenta la demanda las empresas van a considerar que van a seguir vendiendo más productos y que tienen que producir más de lo que realmente están ofertando. Por lo tanto, cuando las empresas tienen una mejora de sus expectativas, creen que van a vender más de lo que están produciendo, van a empezar a intentar producir más. Por lo tanto, van a demandar más bienes de capital, más recursos, más materias primas y más mano de obra. Por lo tanto, cuando las empresas aumentan su demanda, ese aumento de la demanda que realizan las empresas de bienes de capital va a provocar también una subida en los precios. De la misma manera, el sector público, si deciden que quieren mejorar las infraestructuras del país o que van a aumentar los gastos para incentivar la economía, esto mismo va a provocar que ese aumento de la demanda que realiza el sector público de todo tipo de bienes y servicios va a provocar que aumenten los precios. ¿Por qué? Porque se está demandando más cantidad de la habitual. Por tanto, un aumento de la demanda por parte del sector público también va a provocar un aumento en los precios. Y finalmente, como ya sabéis, cuando las familias también deciden aumentar su consumo, porque están dispuestas a ahorrar menos dinero y están dispuestas a gastar más en bienes y servicios, eso va a hacer que aumente la demanda y con ese aumento la demanda también van a aumentar los precios. Por lo tanto, estos tres aumentos de la demanda de bienes y servicios va a provocar un aumento de la subida de los precios y con ello de la inflación. De la misma manera que hay inflación de demanda también hay inflación de costes. ¿Por qué? Porque en determinadas ocasiones se produce un encarecimiento de los recursos naturales, de las materias primas que utilizan las empresas para producir. ¿Qué pasa? Que cuando aumenta el coste de las materias primas, de una manera o de otra, hace que se encarezca todo el proceso productivo de las empresas. Cuando las empresas ven encarecido todo su proceso productivo, al final, antes o después van a acabar trasladando este aumento del coste de las materias primas, lo van a repercutir finalmente en los precios. ¿Para qué? Para que la empresa pueda mantener su nivel de rentabilidad o su nivel de beneficio. Por lo tanto, un aumento en el coste de los recursos productivos va a producir finalmente un aumento en los precios. También pasa que si no estamos pensando en las materias primas como aumento de los costes, pensamos también en los salarios. Acordaros, cuando hablábamos de la oferta, cuando analizábamos la oferta, uno de los factores que afecta a la oferta de las empresas es el coste de la mano de obra. Cuando suben los salarios, finalmente va a provocar también una subida de los precios. ¿Por qué? Porque los salarios forman parte de los costes productivos de las empresas y si las empresas ven aumentados sus costes productivos, al final, como acabamos de mencionar en el caso anterior, van a terminar trasladando esa subida de los salarios del coste de la mano de obra, lo van a acabar trasladando a los precios de los productos que están ofertando. Por tanto, cuando suben los salarios, finalmente va a provocar una subida de los precios. De la misma manera, una subida de los salarios también va a provocar una mayor subida de salarios. ¿Por qué? Porque a veces la subida de los salarios empieza en uno de los sectores productivos, pero cuando los sindicatos ven que suben los salarios en un sector productivo, al final acaban demandando que suban los salarios de forma generalizada en todos los sectores de la actividad. Por tanto, se produce una espiral subida de salarios, subida de salarios y como acabamos de decir, la subida de salarios al final se acaba repercutiendo a los precios y generando inflación. Y por último, la última inflación, perdón, hay otra más. Tenemos otra inflación producida por el poder de mercado. Cuando hablábamos de los tipos de mercado, de los mercados monopolísticos, de la competencia perfecta, de la competencia imperfecta, ¿vale? Acordaros que algunas empresas que son monopolistas o en el algopolio tienen un gran poder en el mercado y tienen capacidad para influir al alza en los precios. Por lo tanto, cuando estas empresas influyen al alza en los precios, al final también empujan a que suba el resto de precios en los mercados. Y por último, ahora sí, ¿vale? Tenemos otro aspecto que puede repercutir negativamente en las subidas de los precios que es el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? Por favor, acordaros, el precio del dinero son los tipos de interés, los tipos de interés que los bancos cobran por los préstamos que realizan de dinero. Por tanto, cuando los bancos suben los tipos de interés, ¿qué va a pasar? Los tipos de interés afectan a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas se financian vía préstamos que conceden las entidades financieras. Cuando las empresas tienen que pagar más por el dinero que les han prestado las entidades financieras, si tienen que pagar más por esos préstamos, al final ese encarecimiento del factor productivo dinero finalmente lo van a repercutir en los precios porque están pagando más, están sufriendo un coste superior en su proceso productivo porque pagan más por los préstamos que han pedido y finalmente lo van a trasladar a los precios. Por lo tanto, si suben los costes de las materias primas, si suben los costes de la mano de obra, es decir, los salarios, si las empresas monopolistas y oligopolistas repercuten en subidas de precios y si el dinero cuesta más, los tipos de interés son más altos, finalmente todo esto va a repercutir negativamente en la inflación y vamos a soportar mayor inflación en los precios. ¿Vale? Pues acabamos de decir inflación de demanda, inflación de costes. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, espero que se hayan entendido bien estos conceptos, que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por su atención y hasta la próxima sesión.